Si, todos los días ayudamos a guardianes en destinos en mi canal de streaming o mi canal de directo, tenéis en la descripción el enlace a mi canal de directos o mi canal de streaming, así que sígueme ahí porque así te notificará sí o sí, así que bueno, os dejo con uno de esos días donde hemos ayudado pues a tres grupos diferentes, aunque en este vídeo vais a ver a un grupo solamente, así que pues nada, nos vemos en un par de orillas ahí, ayudando guardianes o lo que queráis jugar, vamos, vamos, vamos. Así que déjate un buen like y compártelo que ya sabéis que ayuda mucho y también os lo agradezco, suscríbete si no lo estás para más vídeos y guías de Destiny 2, sígueme en Twitter para estar también atento a todo lo que hago y subo, sígueme en Twitch porque ahí es donde hago todos los días directos ayudando a guardianes y también tienes mi invitación a mi servidor de Discord donde podrás encontrar a otros guardianes para completar cualquier actividad en cualquier plataforma de Destiny 2, ya sea PlayStation 4, Xbox y PC. Todos los enlaces a mis redes sociales, mi servidor de Discord y Twitch están en la descripción como siempre. Y si ya estás suscrito, pues te doy las gracias, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal, te mando un abrazo, te mando un beso, pórtate mal, cuídate bien, soy Daikiri. ¡Muchas gracias! ¿Por dónde? Se ha ido otra vez hacia 4, está como en el de abajo, en el suelo ahora. ¿Este de aquí? Ese, ese. Ese que sé. No, que está muy mal puesto, ¿eh? Ese, ese. Uno. Y cinco. El otro. ¿Quién? El otro bicho está entre 5 y 2 Por la parte de abajo Estaba antes, ¿no? Sí, más o menos por ahí, sí Os lo habéis pasado, ¿eh? Dos de vosotros se lo han pasado Los otros dos lo tienen al lado Los que están más cerca del 5 lo tienen al lado Vale, creo que lo vea ¿Es este, no? Claro que nos ha quitado un momento nuevo No, 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 se está yendo un poquito hacia abajo Sí, se va con este Hay uno de vosotros que está descolgado que es el que lo tiene Hay 5 de Monry Por ahí lo tenéis, ¿eh? 5 Y 1 Aquí me... es muy claro Vale, el bicho está entre 1 y 3 O sea, entre 1 y 4 1 y 4 Donde antes es donde antes El segundo Vale No tiene nada y cerca, ¿eh? Ok, primer bicho ¿Dónde? ¿Dónde? Siguiente Siguiente No, va a acabar la Wight 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 El primero 5 Y el segundo no la coge Me revivirá Uy, va a super laggeado Me revivirá Me revivé en el B 1 Ahí la agarro El segundo 1 Los bichos están 2 No me quitamos más Es por acá Oh, no Dos, tres Guardián abatido Guardián abatido Paso yo pa'lante A la izquierda, ¿qué? Aló Un combador Un combador Sea Un combador No, no hay que tomar. Guardián abatido. Guardián abatido. Guardián abatido. Guardián abatido. Guardián abatido. Se descuadrao. Necesita la zona. En tres está triángulo. Listo. Estamos ya los tres, ¿no? Yo tengo. Voy a iniciar. Tengo por dos. Espérame. Venga, me ha salido en el mismo sitio. Tengo por dos. Espérame, ven ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo ves? Me he visto estos Te lo probaste Es el lado de uno Ya ¿Tienes items? Sí Falta bomba ahí Ya la tengo, remisada Remisada Ya está En el 1 está el 4 En el 2 está el 4 Tengo por 2 Tengo por 2 Yo también voy a iniciar Tengo por 2 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 Una fotígica Ojo yo el tanque Intenta llevarlo para el medio Ahí está el medio Se mueve mucho el cabrón Esto, Fabito, lo hacemos acá arriba Ah, vale Perseker En dos Trompo espalda y voy Falta una parte Falta la costilla Un toque, un toque nada más ¿Dónde? Dos Y tres ¿Las dedicas? El bicho arriba a la derecha, perdón Ese disco está más muerto, pues no sé por qué lo dirás Siempre que entro hay gente de todo ahí hablando Frankie Ahora se pregunta si en una escuadra de Xbox que hay poca gente pues Hay más de 3.000 personas en el disco Ahí queda muerto a poco Yo primero Tres Y uno Está buenísimo, ¿no? Coges tú el tanque, mungarón Ok Está perfecto, Richard Sí, ya no hay una escuadra de arma Ahora se está moviendo, pero bueno Tómalo Vale, dale No, no hay una escuadra de arma No hay una escuadra de arma No hay una escuadra de arma Gracias por ver el video.